Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores el corresponsal de ambos canales en la mañanera, tanto el de Iber Alejandro como el de Contrapeso Digital, muchísimas gracias por todo ese cariño que nos brindan a través de sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno, también les queremos agradecer muchísimo por todo el apoyo que nos brindan a través de sus superchats ya sea en el superchat cuando aparece el programa en vivo o bien en la cuenta de OTSO que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno, no quiero entrar de lleno al tema de las noticias, sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores, tanto en el canal de Iber Alejandro como a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno, vámonos de lleno al tema de las noticias porque el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que pues sí, al parecer hay una amenaza de muerte del cártel Jalisco Nueva Generación al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y él en la mañanera el presidente pues dijo que le va a brindar todo el apoyo y toda la protección al gobernador pero también se refirió a la luchadora social que el día de hoy, al día de hoy perdón, está convertida en la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es la señora Rosario Ibarra que es la titular de la CNDH denunció amenazas de muerte en su contra, el día de ayer la titular de la CNDH aseguró que fue víctima de amenazas contra su persona y de muerte por la labor que realiza dentro del organismo, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra denunció que el domingo 8 de junio fue víctima de un ataque cibernético así como de diversas amenazas contra su persona y de muerte lo cual atribuyó la labor que desempeña en el instituto que preside, en conferencia de prensa abundó que recibió una serie de mensajes SMS, de Whatsapp y llamadas telefónicas con dichas intenciones de diversas personas de varios estados de la república puesto que tienen registro de más de 100 números telefónicos ante las amenazas a su persona y su familia Piedra Ibarra aseguró que no está temorizada y que está acostumbrada a situaciones como estas por la lucha que ha llevado a lo largo de su vida en defensas de las víctimas aunque ahora se coloca en una posición que le permite proteger a los derechos humanos hasta aquí la declaración de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es válido porque ella trajo el caso del albañil que fue brutalmente asesinado por los policías de Itzlahuacán de los Membrillos allá en Jalisco Giovanni que en paz descanse y pues bueno ella dio a conocer que recibió amenazas de un cártel local de allá de Jalisco ya todos sabemos quién es y hasta ahí está muy bien pero eso fue el día de ayer el día de ayer por la mañana dio a conocer Rosario Ibarra la titular de la CNDH estas amenazas y por la tarde quién creen que salió a hacerse la víctima porque eso le digo yo salió a hacerse la víctima el maldito cabeza de bola de Villar de Enrique Alfaro al decir uy a mí también me están amenazando señor presidente necesito protección ah yo ahora lo nombro de golpista llorón porque ya no se acuerda cómo andaba de sacarle punta de que yo voy a encabezar la cruzada en contra de los sótanos del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador que es un este tirano y es un dictador y bla 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 o sea se sentía se sentía el salvador de la patria cuando no es nada yo te pregunto cabeza de bola de Villar dónde están tus tus blanquillos no para que según tenías muchos tamaños para enfrentar al presidente y ahora clamas por la ayuda del presidente qué hipócrita eres y te lo digo así hipócrita abiertamente te lo digo porque miren mi estimado público el día de hoy salió a declarar Alfaro dijo que la federación le alertó de amenaza del cartel Jalisco Nueva Generación pero no es hacia mí es hacia el estado ahora sí ahora sí como dicen por ahí ahora sí es el estado no es él porque andaba de muy sacalepunta de yo soy Juan Camané y yo hago y deshago y como dijeran en mi rancho este como cerillo si hago lumbre no o sea no señores el gobernador Enrique Alfaro afirmó que el gobierno federal lo puso al tanto de que el cartel Jalisco Nueva Generación no tenía en la mira por negarse a jalar con ellos ajá aunque consideró que más que una amenaza hacia él se trata de un desafío al estado mexicano me parece que más que una amenaza específica contra un servidor pues es una vez más una muestra del desafío que se está generando con el estado mexicano porque los hechos de los últimos días el atentado contra Omar García Harfuch el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México ponen en evidencia que es el momento de ajustar cosas de enderezar el camino y sobre todo lo decía desde ayer de cerrar filas porque lo que estamos viendo es una amenaza a las instituciones declaró a diversos medios ahora sí quieres cerrar filas cabrón ahora sí llamas a la unidad ahora sí quieres que te protejan después de que no pudiste controlar a tu cárter local ahora sí quieres protección mira ta 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 vete a chiflar a la loma la verdad méndiga cabeza de bola de billar te deberían de dejar solo para que sientas lo que siente la población de Jalisco cuando no los protegen te deberían de dejar solo para que sientas lo que sintió Giovanni cuando lo golpearon por no traer cubrebocas deberías de sentir lo que han sentido todos esos desaparecidos y que los han recuperado en bolsas a más de 75 cuerpos en fosas clandestinas de Jalisco eso es lo que deberías de sentir te debería de dejar solo pero sabes que abusas de la humanidad del presidente Andrés Manuel López Obrador porque él dijo yo no quiero que después me carguen el muerte o sea bueno él no dijo pero yo lo que estoy interpretando es prácticamente de que él no quiere que le carguen el muertito por si se llegan a echar al Enrique Alfaro que no ha cumplido los acuerdos con el cártel ese es su problema ese es su problema no es de que lo estén amenazando porque los está combatiendo dígame cuántos detenidos en su administración tiene en contra del cártel Jalisco Nueva Generación nada más así con eso se los pongo ustedes investiguen cuántos detenidos en la administración de Enrique Alfaro del cártel Jalisco Nueva Generación ahí se los dejo de tarea y bueno seguimos leyendo la nota el mandatario detalló que antier por la tarde le informaron sobre la declaración que hizo un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación detenido por participar en el atentado contra García Harfuch en el sentido que era uno de los objetivos del grupo criminal por esa razón confesó ya fortaleció su seguridad aunque dejó en claro que no se puede gobernar con miedo cerrar filas pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con un medio el mandatario tapatío también pidió al gobierno federal cerrar filas y replantear la ruta a seguir para combatir a la delincuencia organizada estamos viendo un rostro que a lo mejor en los estados del país lo vemos con más frecuencia pero que también hace unos días lo vieron en la ciudad de México y que creo que llegó el momento de que este asunto pueda tomar otro camino que el gobierno de la república convoque precisamente a replantear la ruta a seguir mencionó añadió que con los grupos de delincuentes no se platica no se negocia y eso al final de cuentas es el único seguro que tienes de que estás haciendo lo correcto ajá si en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció todo su apoyo al gobernador Alfaro y anticipó que no lo van a dejar solo pues bueno mi estimado público yo les voy a dejar el tema sobre la mesa ustedes que hubieran hecho si fueran el presidente Andrés Manuel López Obrador y un día así y al otro igual te está chingue y chingue y chingue como cuchillito de palo dijeran allá en mi rancho no corta pero como friega Enrique Alfaro y que estuviera organizando reuniones con otros ocho gobernadores golpistas que estuvieran más enfocados en atacar al gobierno federal que en trabajar en sus estados que hubieran hecho ustedes yo de mi parte si yo hubiera sido el presidente de la república y yo veo que está amenazado Enrique Alfaro pues yo le hubiera dicho pues no que confíes en tu policía estatal no que confíe en su policía municipal que dice que son la mejor policía del país porque reprimió sin golpear a la gente porque siempre ha sido una policía honesta y honorable pues discúlpeme pero yo en las marchas que vi que hicieron allá en Jalisco pues es una policía que reprime es una policía que está coludida con el narcotráfico porque si ustedes ya se olvidaron de los videos yo no se acuerdan de los videos cuando estaba la protesta allá en Jalisco como llegaron policías vestidos de civil que parecían más sicarios que policías llegaron con tablas combates o sea como si hubieran sido sicarios para tablear a los protestantes para batear a los protestantes ya vieron como cambian todas las cosas de un día para otro por eso pasó de golpista a llorón con el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador el méndigo cabeza de bola de billar de Enrique Alfaro porque no le pide ayuda a los otros ocho gobernadores para que lo protejan pues no que se querían separar de México no que querían ser una república dentro de México no que te sentías con unos tanates tan altos Enrique Alfaro como para decir yo voy a yo unga unga yo ser el próximo o sea por Dios la verdad es que das pena Enrique Alfaro porque te sentías muy macho pero ya vi que eres macho menos ¿no? y pues bueno mi estimado público no me quiero despedir sin recordarles antes que por favor no se pierdan el programa de mañana a las 12 del día donde nos va a estar acompañando Vicente Serrano el titular de Sin Censura para hablar de muchísimas cosas va es un formato diferente aquí con nosotros no crean que vamos a estar como está en Sin Censura él es un invitado aquí en la casa de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital vamos a hablar de diversos temas vamos a hablar sobre las calumnias que le escribieron el día de ayer en la noche en una columna y vamos a hablar de diversos temas para que ustedes estén muy bien informadas con la calidad crítica de Vicente Serrano y bueno no me quiero despedir sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal activen la campanita denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores tanto en el canal de Iber Alejandro como a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital donde lo dirige Iber Alejandro con un servidor Ramón Flores y bueno también no me quiero despedir sin antes pedirles que por favor vayan a nuestras redes sociales se las voy a dejar ahorita en estos momentos que es arroba guti con i latina guti guión bajo remo como si fuera de remar r e m o con número 1982 ahí encuentran a un servidor estamos para servirles cualquier comentario lo que gusten no presto de nada no se preocupe cualquier cosa lo que ustedes gusten estoy para servirles que tengan una excelente tarde muchísimas gracias por su apoyo buen provecho y nos vemos en una transmisión más hasta la próxima gracias gracias Gracias.